Quichintón Echavíl En las campas son Donde apareció Quichintón Ave Sagrada Que cantó Tiu, tiu, tiu Campando fuerte indicó Lavámonos Los Béchicas Vigraron al sur Fundaron en Osnitlán Donde encontraron La señal Parada sobre nopal Un águila Luchando Contra la serpiente Cometemos Suprema Dualidad Donde encontraron Un águila Un águila Un águila Donde encontraron Cometemos Si Se Gracias.